Yo solo decía, está bien Señor, no tengo idea de lo que está pasando. Y solo oré en el Espíritu porque no sabía que estaba diciendo o por qué oraba, así que oré en el Espíritu. Christy Gilmer cuenta que se despertó en medio de la noche con la terrible sensación de que alguien necesitaba oración. Mientras oraba a más de mil millas de distancia, su hija amada Reese y su esposo Jason se quedaron dormidos, sofocándose en el incendio de una casa. Estaba soñando que estaba en una habitación oscura, estaba muy negra y hacía calor y no podía respirar. Me desperté y había una textura en el aire y todavía no podía respirar y todavía tenía mucho calor. Y le dije, Jay, algo no está bien. Y le tomó menos de dos segundos darse cuenta de lo que estaba pasando. Dijo, hay un incendio. Jason y Amanda intentaron desesperadamente escapar, pero las ventanas no se abrían bajo el intenso calor y el vacío del fuego. Cuando abrimos la puerta del dormitorio fue cuando noté que había un resplandor y llegamos a la esquina y fue como si te lanzaran contra una pared de ladrillos y mi cuerpo ni siquiera daría un paso más. Era imposible respirar. Pensé que ambos nos habíamos dado la vuelta y corrí en la dirección opuesta de la cocina. Jason corrió a través del calor y abrió la puerta principal de la casa. El aire entró y alimentó las llamas. El aire en la habitación comenzó a girar. El calor se intensificó. Cuando no lo vi, mi reacción inicial fue, probablemente está muerto, pero no puedo salir de aquí sin él. Afuera Jason pensó que Amanda no había sobrevivido y regresó a la parte más caliente del fuego donde la encontró buscándolo. Ahora sí podían abrir una ventana y escapar. Condujeron a la casa de un vecino y luego se apresuraron al hospital. Ambos sufrieron quemaduras graves, pero Jason tuvo lo peor. Los médicos le dijeron a Amanda noticias devastadoras. Hay una alta probabilidad de que él sucumba a estas lesiones en las próximas 24 horas. Mi única respuesta fue gritar, en el nombre de Jesús, Él va a vivir. Él no morirá. Jason sufrió quemaduras de tercer grado en más del 93% de su cuerpo. Los médicos hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida. Amanda fue intubado y puesto en coma. Tenía una infección sanguínea, daño pulmonar y se enfrentaba a una ceguera potencial si sobrevivía. Amanda puso su esperanza en el Señor. Tú eres el Dios de toda carne. Tú lo hiciste. Te lo entrego. Esto es mucho más grande que yo. Esto es mucho más grande que Él. Te lo entrego. A ti. Amanda cuenta que estaba llena de paz desde ese momento. Esa noche su madre, Christy, llegó al hospital y se unió a Amanda en oraciones de fe por la vida y curación de Jason. Nunca flaqueamos y nunca vacilamos. Sabía que había un propósito en esto. Sabía que viviría y que no moriría. Porque Dios me despertó. Me despertó para que orara. Pasaron los días y Jason se aferraba a la vida mientras Amanda, Christy y su iglesia fueron ante Dios con una lista de necesidades específicas. No es ni siquiera 24 horas, 24 horas. Es minuto a minuto con Él. Si tu esposo sobrevive a esas lesiones, estará más de dos años en la unidad de quemados. Ya sabes, ya sabes, con cientos de cirugías. Podría perder la nariz, perder las orejas. ¿Entiendes? Dije, sí. Pusimos música de adoración. Comenzamos a orar en el Espíritu. Comenzamos a hablar sobre su cuerpo. En este punto ya no venía a Él con ojos llorosos y un corazón pesado. Ahora era como, está bien, Señor. Vas a aparecer. Te damos permiso de nuevo. Te damos permiso para moverte. Con confianza y autoridad llegamos a Él. Y hablamos, ya sabes, palabras de vida. Nada perdido. Nada roto. Dos semanas después del incendio, Jason se despertó de su coma. Experimentó la cura a un ritmo sin precedentes. Su infección de sangre se curó y cada injerto de piel fue exitoso. Y les dije, en el nombre de Jesús, vamos a tener esto. En el nombre de Jesús, vamos a tener esto. Y al día siguiente estaban como, ¡Ja! Algo funcionó. Lo que sé que estuvieras haciendo funcionó. Los médicos lo vieron antes de la cirugía y se asombraron como si no pudieran creer lo que estaban viendo porque la piel creció donde no había piel. Eso es solo Jesús. Eso es solo Él. Mientras las oraciones de fe continuaban, Jason recuerda sentirse esperanzado de recuperarse completamente y reanudar una vida normal. Creo que lo que he aprendido a través de esto es al lado de personas que hablaron cosas buenas. Hablaron la verdad de que Él es vida y quiere eso para ti. Mi perspectiva es, ya sabes, si esto resultó bueno para mí al final o si resultó malo, fue reemplazado con esperanza. Cuando haya utilizado todos sus recursos y no haya más, ¿por qué no cuenta con el Señor? ¿Por qué no llamarlo? ¿Por qué no darle una oportunidad? La Escritura dice, prueba y ve que el Señor es bueno y el hombre que lo encuentra como refugio es bendecido. Estoy tan agradecida de estar viva con mi esposo. Estoy tan agradecida de que no falta nada, de que nada está roto. Dos meses después del incendio, Jason salió de la unidad de quemados, agradecido de que Dios estuviera con él en un momento de mayor necesidad. No creo que sea una anomalía. No creo que sea un bicho raro. Creo que es un milagro. Realmente disfruté dónde estaba en la vida y todas las cosas que tenía que hacer. Y el Señor fue fiel para restaurar todas esas cosas. ¿Sabes? Y el 90% de mi piel fue reemplazada. Recuperé mi visión. No perdí ninguna de mis extremidades. La sensibilidad volvió a todo mi cuerpo. Sí, un 100%. Ahora tengo las cicatrices, pero incluso se están desvaneciendo. Una vez que ves a Dios de una manera tan íntima, ya no lo puedes negar. Realmente te llena de confianza. Sinceramente, puedo estar delante de ti y decirte que sé que no hay nada que enfrentaré de lo que Él nos encargará. Cuando Dios dice que yo soy el Dios de toda carne, nada es imposible para mí. Él lo dice en serio. Él lo dice que yo soy el Dios de toda carne. Él lo dice el Dios de toda carne. Gracias por ver el video.